Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros De congocio en la destraza, quemando el mañanero No quiero un jefe diciéndome que haga la cosa que no quiero Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero Tu Argentina dice Gia, con los únicos guachos que se atrepían A cantar en contra de la policía El Wosito pone sangre y ahora yo tirando fruta Ya está lista la sangría, la sangría Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas Y ahora hicimos nuestra liga, rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía Si en la vida solo encuentro el que camina Y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pie Trueno, el fraco chico viene el veneno Te lo traen el Wosito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos puedo parar No, no me caigo, no tengo jefe ni horario No acepto oferta de ningún mercenario Yo me porqué en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabio Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri y con mi guardio Vos tenés cash, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabio Esos que nunca nos tendieron una mano Nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos Porque se hacen los sonetos y la torta que tienen la cena costa del reto Te exigen paz mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte Hay autores de la calle que llegan a toda parte Convertimos la esquina en una galería de arte Dímelo, dímelo Wos, por el lado que lo mire vos somos los primeros dos Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz Y mejor avisa en la Inglaterra Que vamos con micrófono por la segunda guerra Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda Pero cuando escribimos los políticos tiemblan Si llego por el centro, patituta, mete el gol Te gusto o no te guste, somos nuevos rock and roll, niño Bueno, en fraco chico viene el veneno Te lo traen el huesito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario Siempre ando con mi neri y con mi guardio Vos tenés cash, yo tengo escenario Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabio No me caigo, no tengo jefe ni horario No acepto oferta de ningún mercenario Yo me forje en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabio Tство de barrio Tство de barrio Gracias.